No entiendo por qué me siento tan solo cuando estoy contigo Explícame el problema, ¿por qué yo no lo consigo? ¿En qué lugar te busco cuando escapaste mi boca? ¿Quién te entiende ahora será porque también se volvió loco? Eres un extraño que pasea por mi casa, no te reconozco, no comprendo qué te pasa Dices que me quieres cuando ves el precipicio, mal querer se ha vuelto un vicio Y yo te levanté, y eso no lo sabe nadie, fui yo quien aguanté El eco de mi voz en todas paredes, ausente por mucho que lo intentes ¡Gracias!